Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Me escuchan? Hola Hola, hola ¿Me escuchan? Sí, Bea Sí Ok Bueno, para todos igual Muy buenas noches Espero que estén bien Espero que ya estén en casa Descansando Algunos compañeros en el trabajo Otros compañeros en el tráfico Pero tenemos un compromiso, ¿verdad? Con excelencia Un compromiso con nuestro futuro Un compromiso con mejorar nuestra calidad de vida A través de la adquisición de conocimientos especializados Que en este caso son de transformación digital Y marketing Y bueno ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Sí? Si alguien se recuerda Compañera Compañera Lea Berenice Escalante de Riva ¿Qué estuvimos abordando? Si nos puede ahí compartir, por favor Un poco Hola Compañera Berenice ¿Nos escucha? Sí Lo escucho Ok Excelente Compártanos ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? ¿Sí? Un poco ahí de su análisis o sus argumentos Ajá No recuerdo bien Ok Es que está un poco desconectado Ok Compañera María José Ramos Cantor Coméntenos ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Si nos puede ahí hacer el favor De hacer un pequeño análisis o recordatorio ¿Sí? Hola Estuvimos viendo Voy en persona Creo Sí, ¿verdad? Fue la semana pasada Ajá Nos estaba explicando Sobre la parte de El SEM Que sería La publicidad Paga Por decirlo así Nos estuvo también enseñando La parte de El email market Algo así se llamaba ¿Sí? Y Y pues Vimos un poquito sobre las redes sociales en general Ok Bueno Así como afirmaba la compañera Pues hemos estado viendo algunos fundamentos Algunos tecnicismos Y como les menciono Marketing digital No suele vender No suele crear publicidad Sino que Desde lo que Hemos experimentado Desde lo que Hemos estudiado Hay veces La realidad Puede que sea Muy distinta A lo que Comprendemos O lo que Nos enseñan ¿Verdad? ¿Sí? Entonces por ejemplo Yo ahora les compartía En la mañana Un video ¿Verdad? Que yo lo doy Se los enseño A muchos Empresarios A estudiantes Porque a veces Son un poquito Duros de entendimiento ¿Qué quiere decir? Que no quieren Comprender Algunas sugerencias Recomendaciones Consejos Y a veces Pensamos Que nosotros Lo sabemos Todo ¿Verdad? ¿Sí? Entonces imagínense Si ya alguien Trazó un camino Alguien ya pasó Por ese mismo Proceso Y nos dice Cómo Alcanzó Esos resultados ¿Verdad? O nos dice Cómo Ellos superaron Sus cuellos de botella O sus Pequeños retos Para escalar ¿Verdad? ¿Sí? Entonces Decía Un señor ¿Verdad? Un analista Y asesor Empresario Decía Que los empresarios O las personas Vea Emprendedoras Incluso ustedes son Emprendedores Los colaboradores Que van a trabajar O van a trabajar En marketing Se tienen que apalancar En el mejor talento En los mejores sistemas Se tienen que apalancar Del dinero Y también Tienen que Crear procesos ¿Sí? Cuando ustedes Lleguen a una empresa Y no tengan Procesos Definidos ¿Qué quiere decir? Que esa empresa Hasta cierto punto Es desordenada ¿Sí? Y es bien Yuca Porque A ustedes Les van a pedir resultados Pero Tienen un desorden Por dentro Esas Esas organizaciones O esos proyectos Entonces Lo primero Como yo les digo Si hay un orden En lo micro O sea En lo pequeño Y va escalando En lo macro Así como un fractal ¿Verdad? Entonces Nosotros Tenemos que Hacer el orden En lo pequeñito Y hay un dicho Que dice Como es arriba Es abajo ¿Verdad? Eso debe entender Que lo micro Está ordenado Y lo macro Lo intermedio Lo grande Se va a ir Ordenando ¿Sí? Entonces Recuerden algo Yo tengo una máxima Casi que universal Cuando doy las clases Con las empresas De base tecnológica Y les digo Las ideas No dan dinero Leer No te hace inteligente ¿Por qué? De nada sirve Que leas Si no comprendes Y aplicas Con discernimiento Lo que lees ¿Sí? De nada sirve Tener una idea De un millón de dólares ¿Verdad? En un PowerPoint Si ustedes No salen al mercado ¿Sí? Me refiero Que no salen A vender su idea No la prueban En el mercado ¿Sí? Los mejores Publicistas Community managers Diseñadores de productos Son los que Montan sistemas ¿Sí? Sistemas Los Los hacen funcionar Los validan Los escalan Y utilizan ideas Para comercializar Sus productos O servicios En los grandes Epicentros De comercio digital Y global Que hay ¿Sí? Entonces Muchas de las personas Con las que ustedes Trabajen Les van a exigir Cosas Les van a exigir Cosas imposibles ¿Sí? Entonces Ustedes No tienen que prometer O sea Yo les digo Yo me gusta ser Tan sincero Tan franco Con las personas Que A veces Pues como les digo La gente no quiere Escuchar la verdad ¿Sí? Así como decía Voltaire La gente no quiere Escuchar la verdad ¿Sí? Y se ofenden A veces Que uno sea Tan sincero Tan claro Pero Como les digo Nosotros No vamos a vivir Pues de O sea De opiniones Yo les digo Mire La realidad es esto ¿Sí? Usted quiere llegar Del punto A Al punto B Pero para hacer Estar en Chile Sistemas de administración Es un arte Es un arte Es una ciencia Aparte ¿Sí? Entonces Muchos Preguntan Profe ¿Cómo puedo hacer dinero? Profe ¿Cómo puedo salir De la pobreza? Yo les digo Tenés que educarte Pero también Tienes que Crear Cosas Sistemas ¿Sí? Si ustedes Dicen Bueno Yo voy a vender Pupusa Por ejemplo Incluso Les compartí un video Ahora Ya no Hay unas tendencias Bien increíbles En marketing ¿Sí? Porque igual Hoy vamos a hablar De lo que es el tema El go to marketing O la salida ¿Cómo salimos al mercado? Para salir al mercado Tenemos que ser Súper O sea Innovadores Me refiero a la innovación Hacer las cosas diferentes A través de productos Procesos Experiencias Etcétera Entonces No van a poder salir al mercado O no van a poder diferenciarse Si no Aplican marketing digital Si no aplican Mercadeo 2.0 5 Entonces Esto Como les digo Por ejemplo Yo les compartí Les compartí un video ¿Verdad? En el grupo Y les decía Ahora Las marcas Las empresas En otros países Están Dando Productos Ilimitados ¿Sí? Ya no venden Un producto o servicio Sino que te venden Como El uso Ilimitado Con un límite biológico Un límite teórico Y yo sé que eso Le va a chocar la mente Y usted dice No, es que la universidad Aprendí esto No Yo les digo Nosotros O sea Somos muy respetuosos ¿Verdad? De la Currícula educativa Pero la tecnología Va volando Va en otro Va rápido ¿Sí? Imagínense Unos compañeros Están pensando En algoritmos Cuánticos Para marketing Y nosotros Todavía estamos Usando Canva Por ejemplo ¿Sí? Otros compañeros Están pensando En los algoritmos De curva elíptica Para firmar documentos Electrónicos Y hay otros Están pensando En otra tecnología Entonces Imagínense ¿Sí? Entonces Esto Es una gran tendencia ¿Sí? Y decía La muchacha Yo no vendo café Yo vendo La O sea Vendo como una tipo Membresía Donde puedes ir a comer Todo lo que puedas Al restaurante Entonces Esa es Un gran Una gran idea De negocio Pero como les digo No todos miran Los negocios O sea No todos tienen La capacidad Mental De evolucionar Muchas personas Se quedan En el viejo paradigma ¿Sí? Están muy Arraigados Con sus creencias De marketing Tradicional ¿Sí? Dicen No ¿Y para qué? Si el profes Solo Nos dice cosas Que no se pueden aplicar Imagínense Les aseguro Y eso como les digo O sea Se lo digo Con conocimiento De causa Si ponen Una pupusería Así Con el uso De una membresía Que usted puede ir a comer Sin límite Repollo Que Puede ir a comer Salsita Puede pedir Todas las pupusas De un horario Por ejemplo Todas las noches Los sábados y domingos Así les digo Estoy seguro Que les compran Las membresías ¿Sí? Entonces Esto es un cambio ¿Sí? Pero recuerden Que no solo es Retirarse a hacer eso La membresía De la pupusería ¿Sí? Sino que Tienes que planificar Por decirte El límite biológico Por ejemplo De una persona Por ejemplo Que cuántas pupusas Puede comer Podemos sacar Una media aritmética Ponderada Incluso a ustedes Se los enseñaban De Por ejemplo De que van a comer De tres a cuatro pupuses ¿Sí? Entonces Eso Les va a ayudar A ustedes A crear Esa estrategia Es una estrategia De marketing Del Mayuca ¿Sí? Incluso Imagínense Muchos empresarios Están invirtiendo En esos negocios Con marketing Y ustedes Como digo Tienen que Hacer rápido O sea El pivot Hacer rápido De la implementación ¿Sí? Entonces Eso No lo he visto aquí ¿Sí? Y dije yo Wow Se lo voy a compartir A los estudiantes Porque esto Lo que da dinero ¿Sí? Si nosotros Nos regimos Por el viejo paradigma Decimos Bueno Voy a vender Voy a hacer esto O sea A ver qué tal Si se venden Las pupusas ¿Sí? Pero como les digo El marketing Ya cambió El marketing Ahora Se basa En más Generar Una propuesta De valor Diferencial Y que las personas Los seres humanos Las comunidades Vayan mejorando O vayan De verdad Percibiendo Un valor agregado ¿Sí? Muchas empresas Por ejemplo Yo fui un día ¿Verdad? Una empresa de telefonía No le voy a decir el nombre Pero son de las que Ustedes usan ¿Verdad? A diario Y me decía el señor Mire Yo le voy a regalar Este router O sea La cajita de router Se lo voy a regalar Porque aquí Usted allá Le digo O sea Con mucho respeto Le digo O sea Usted no nos va a regalar El router Usted En el contrato Dice que Si yo Termino el contrato Yo te tengo que traer El router Entonces vos me lo estás Prestando No me estés mintiendo Le dije yo Y yo se lo dije así Claro O sea Al vendedor Es que mire Es que aquí Es que mire Señor Leo Usted Hable con claridad O sea O sea Yo sé Yo sé cómo piensa Usted como vendedor Y yo le digo Yo O sea Nosotros de publicidad Los que estamos En el ambiente Marketing Somos tan O sea Tan francos En la comunicación Que si algo Es incoherente O sea Nos choca ¿Verdad? Si yo soy de esas personas Que si alguien Te está diciendo Algo que no es O sea Decirlo No Es que eso no O sea No puede ser ¿Sí? Porque Las personas Como digo Están con el viejo paradigma De hacer engañosas Las promociones Hacer engañosas Lo que dicen ¿Sí? ¿Ok? Adelante compañera Preguntas Eso que usted dice Es una realidad Más que todo Pasa con las telefonías Que dan una mala publicidad Y una mala venta Este Por ejemplo A mí me vendieron Un servicio De Ay ¿Cómo se llama eso? La Casa Claro Voy a hablar de Claro Porque son los más mayores Este Luego vimos En internet Porque siempre Andamos viendo Esta cuestión De la tecnología Que hay una aplicación Que uno puede ver Todos los canales De Latinoamérica Y todos los canales Premium Que venden El canal Por un bajo costo Por ejemplo La membresía Vale 40 dólares Anual Y Lo que yo pago En un mes Lo voy a estar gastando En un En un año Sí Igual con esta nueva tecnología Que viene El internet De Tesla También va a ir cambiando Este La forma de vida Más que todo No en la zona rural Porque Difícilmente Estamos años Duzos Para la zona rural Pero en la En la ciudad Sí Se pueden cambiar Algunas cosas Incluso Este Tesla Hasta se puede llevar A la zona rural En Para que los niños Se conecten Por ejemplo Pero ya Ese tipo De venta Ya de casa Por casa Ya se está perdiendo Todo se está vendiendo Ahora en línea Ok Ok Bueno Con eso igual Compañera Le agradezco Ahí el comentario Como les menciono Marketing O sea Ahora Hay una nueva Conciencia Empresarial Una nueva Conciencia digital Globalizada Entonces Ahora Si usted va Con esos argumentos Mire que Esto aquí Y va con Con esa Con ese doble Discurso Por ahí Vea Malicioso La gente Así Lo va a bloquear Si Como les digo Yo Me gusta estudiar Psicología Biología Un poquito de todo Si Y esto como les digo Queremos que Ustedes Aprovechen Esas tendencias Hagan dinero Hagan sus Propios análisis Si Entonces Como les digo Uno tiene que Buscar El conocimiento Si Buscar La sabiduría Vivir su propia Experiencia Si Y eso como les digo Nadie les va a decir Ah esto No se puede hacer Esto aquí Esto allá Si Bueno Como les mencionaba Verdad Volviendo aquí Aterrizando al punto Verdad Vamos a seguir Con la sesión Número nueve Y siempre tenemos Verdad Lo que es el objetivo A cumplir Comprender Conocer Las buenas prácticas Y diseñar estrategias De salir al mercado Con un alto valor Si El valor Recuerden que Es intangible Pero la gente O nuestros Colaboradores Los seres humanos Ahora imagínense Ya no se le llama Tanto clientes Si Sino que En el nuevo paradigma Digital O las nuevas Tecnologías Ahora son Nuestros Miembros De la comunidad ¿Sí? Imagínense ¿Cómo? O sea Yo vivo En la web 3 O sea Trabajo con Amigos que están En la web 3.0 ¿Qué es la web 3.0? Es una evolución De la web 2 Que trae Otras tecnologías Otras buenas prácticas Entonces Acá les voy a Mostrar un poquito Rápido Entonces la web 3 Nosotros le llamamos Nuestras comunidades ¿Sí? Nosotros ya nos llamamos Clientes En este paradigma O en esta O en este estilo ¿Sí? Esto es lo que ahorita Va a dominar No va a dominar Pero va Ya está transformando El mundo ¿Sí? Entonces Todas las empresas Ahora dicen Bueno Voy a apoyar A mi comunidad Para que ayude A la demás Comunidades Incluso Hay plataformas Donde te pagan Por estudiar En En esa comunidad ¿Sí? Te pagan Con 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 criptomonedas ¿Verdad? Y yo sé que muchas personas Pueden estar Selgados con ese tema De las cripto Pero Les digo Las criptomonedas Es una tecnología ¿Sí? Ellas no tienen la culpa De O sea Del uso que les den Y como les digo Lo nuevo que viene Vienen monedas digitales Vienen Los Nuevas comunidades Vienen Videojuegos O sea Viene un montón De 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 aplicaciones Relacionadas a la Web3 ¿Sí? Entonces Muchas aplicaciones Van cambiando ¿Verdad? Por ejemplo Acá En Web2 Tenemos un poco De Chrome ¿Verdad? Bray Entonces Trae Otros conceptos De buenas Tecnologías Entonces Tenemos ChatGPT Que también Es una transición A la Web3 Etcétera Y esto Como les digo Los clientes Ya no le llamamos Clientes Le llamamos ¿Vos querés ¿Vos querés ser parte De mi comunidad O de mi tribu O de mi Público Meta Entonces Yo me siento Hasta más Comprometido Para hacer negocio ¿Sí? Y como les mencionaba ¿Sí? El tema es Estrategia de Go to market O salir al mercado ¿Sí? ¿Cómo salimos al mercado? Con un nuevo producto Con un nuevo servicio Salimos Ganando ¿Verdad? Del mercado Entonces Yo igual Les recomiendo ¿Verdad? Léanse Comprendan ¿Verdad? No solo leer ¿Verdad? ¿Sí? La ley de oferta Y demanda ¿Sí? Tienen que saber Un poquito De la ley de oferta Y demanda De Adam Schmidt Un economista Y con La economía Que tenemos Digital La economía Que tenemos Global Los epicentros De comercio Se rigen Por la ley De oferta Y demanda De Adam Schmidt Si hay mucho De un producto El producto Se va a abaratar En el mercado Digital O en el mercado Local Si hay poco De un producto El producto Se va a poner Caro Es lógica Entonces Si yo digo Yo tengo que ver ¿Qué negocio Me da rentabilidad O me genera Ingresos? ¿Sí? Pero Recuerden Esa lógica Muchas personas Se ponen a vender Ropa Comida O sea Está bien Pero Recuerden Que Si hay más Negocios En un epicentro De 50 kilómetros A la redonda De 20 De 5 Ustedes O sea Su producto Se va a acomodar Al estándar De ese mercado ¿Sí? No es lo que yo quiera Si es lo Si no lo que el mercado Va regulando O se va ajustando ¿Sí? Entonces Algunas personas Dicen Mire Por ejemplo A cualquiera De ustedes Les ha de haber pasado ¿Sí? Yo tengo amigos O colaboradores O familiares Me dicen Mira Me mandaron Estos zapatos De Estados Unidos Me mandaron Este pantalón Me mandaron Esta ropa Y Dame 50 dólares ¿Sí? Entonces Cuando alguien Te dice eso Es que no sabe Cómo funciona El mercado No sabe Cómo se mueven Las tendencias Entonces Las personas Decimos No O sea No Está muy caro O sea Si no Entonces O sea El mercado Pone el estándar ¿Sí? Un par de zapatos Que valen 90 dólares Allá Según la economía De allá Pero aquí en el país Usted tiene O sea Mira Yo te doy 25 Si querés ¿Sí? Y ese es el estándar Por decirle Entonces Cuando ponemos Un negocio Tenemos que saber Un poquito Si nuestro negocio Es Casi Como un pequeño Monopolio ¿Verdad? Y como les digo Eso O sea No es algo que yo diga Sino que eso La economía Dicta a esas reglas El monopolio Oligopolio Y o se rige Por ley de oferta Y demanda Por ejemplo Yo les puedo decir El negocio Por ejemplo De De la tecnología En El Salvador Casi que viene siendo Pequeños monopolios Algunos temas ¿Sí? Entonces De hardware De software De servicio Entonces Nosotros tenemos que ver Cómo se va rigiendo Eso ¿Sí? Bueno La parte de la estrategia Así como decía La palabra estrategia Esto nace Con las Parte De Las fuerzas De Las fuerzas militares ¿Verdad? Los militares Entonces La estrategia Hay un libro Que se los recomiendo Esto lo aplican Emprendedores Empresarios Lo aplican Grandes personas ¿Verdad? De marketing No le digo Que es bueno Ni malo Usted va a saber Si le sirve Y como le digo Ahí usted Le da la interpretación Estrategia Es de Sun Tzu ¿Sí? Entonces Sun Tzu Era un capitán ¿Verdad? Era una persona Estratega ¿Sí? Decía La estrategia Sin táctica Es el camino Más lento Hacia la victoria Las tácticas Sin estrategia Son el ruido Ante la derrota ¿Sí? Miren esta Esta frase ¿Sí? Como les digo No No la miren Mírenla deportivamente No la miren Como una verdad Que ya la van a aceptar Mírenlo Con un enfoque Comercial ¿Sí? Entonces Dice Sun Tzu ¿Verdad? Que este fue Un Un especialista ¿Verdad? En estrategia En antigüedad Y sus aforismos Sus axiomas Sus conceptos Ahora pues rigen mucho La parte comercial Dice Conoce a tu enemigo Y conéste a ti mismo Y saldrás triunfador En mil batallas ¿Sí? Esto Transformado A un aspecto De la web 3 De comunidades Dice Conoce A tu colaborador O a tu miembro De comunidad Ya no es como Alguien que te va a hacer O sea Te va a competir No No mucho No Conoce a tu colaborador Al miembro de tu comunidad Y conócete a ti mismo Y ganarás La Ganarás Las ventas En el mercado ¿Sí? Entonces ¿Cómo yo puedo conocer A mi colaborador? O sea Hay muchas Páginas Para conocer Incluso Si ustedes quieren conocer Cómo hace marketing Por ejemplo Típicos Margot Van a su página Y miran Cómo maneja Cómo maneja Su copywriting Su storytelling Su historia Sus copies O sea La redacción De su publicidad Entonces Le da como Un estudio De lo que está haciendo ¿Sí? Entonces Hay una estrategia De marketing Que nosotros Llamamos como El marketing Inverse ¿Sí? Si la persona Está vendiendo Por ejemplo Solo a domicilio Y no usa Tarjeta de crédito Usted ocupe Tarjeta de crédito Si la persona Vende en el día Usted vende en la noche Si la persona Vende Solo pupusa Usted vende tamales ¿Sí? Entonces Eso Es como Complementar Lo que está haciendo Una marca Y como les digo Estos libros Léanselos Yo los leí O sea Eso a veces Hasta por naturaleza Aplicamos muchas cosas Pero como les digo ¿Sí? Entonces Vamos a ver Otra palabra Otra de las Buenas prácticas ¿Verdad? ¿Sí? ¿Sí? Dice por acá Permítame Vamos a poner por acá Process Entonces La estrategia Como les digo Va a depender De nuestro nivel De comprensión De nuestro nivel De entendimiento De nuestra capacidad No es lo mismo Una persona Que vive en el área rural Que una persona Que vive en el área Metropolitana ¿Sí? Las oportunidades varían Y también Claro ¿Verdad? Como puede hacer Marketing También ¿Sí? Y como les digo Todos tenemos Las mismas capacidades Solo que algunos Entrenamos Mucho para hacernos Súper Especiales ¿Verdad? Inigualables ¿Verdad? De que producen Resultados ¿Sí? Dice Si utilizas El enemigo Dice Para derrotar El enemigo Serás poderoso En cualquier lugar Donde vayas ¿Sí? Este transformado En filosofía En propósito De la web 3 Que es lo nuevo Que ya está aquí En el país O sea Los servicios En la nube Eso ya viene Hasta con la web 3 ¿Verdad? Lo que viene Entonces dice Si utilizas A los colaboradores De tu comunidad Para que No te O sea Para que Compitan ellos Entre sí O para que ellos Se quemen Entre sí Dice Que vas a ser Poderosos ¿Sí? Entonces Por ejemplo Como le digo Cuando hacemos Marketing Nosotros no tenemos Que competir Contra alguien más Tenemos que competir Contra nosotros mismos ¿Sí? Entonces Usted puede dejar Perdido A un O sea Con sus estrategias De marketing Porque usted puede Combinar Diferentes Conocimientos Y a veces Como les digo En las comunidades En la web 3 Nadie O sea Anda como Queriendo bañar A su otro Colaborador A su otro Miembro de comunidad Sino que van Complementándose Entonces Hay muchos Principios Como les digo No O sea Tienen que adaptarlos ¿Sí? Según el contexto Y la realidad ¿Ok? Entonces Acá Habla del Posicionamiento ¿Sí? ¿Para quién El posicionamiento? Imagínese que esto Es una pequeña Estructura Lógica ¿Sí? El posicionamiento Va para El colaborador Para el miembro De la comunidad Así como decimos En la web 3 O la web 2 ¿Quién? ¿Sí? ¿Quién tiene necesidad? El cliente ¿Sí? ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que busca El cliente de verdad? Diferenciación Productos Etcétera ¿Sí? Entonces En términos prácticos Como les digo Algo que me dijo Mi Mi maestro Mentor Consejero Publicista Me decía Mira La La victoria Del mercado No se gana En el punto De venta Jamás Se gana En la mente En la conciencia En el perfecto Orden Del discernimiento De nuestro consumidor De nuestro miembro De comunidad ¿Qué quiere decir? Que las personas Así como decía Gerald Sadman De Harvard Business School Vamos a ver Gerald Sadman Vamos a ver Vamos a ver Si sale por acá Gerald Sadman Harvard Business School Bienvenidos a ver aquí está, sí, aquí dice Gerald Salman, no es Salman, me confundí con el chat GPTV, el CEO, founder, ¿sí? Entonces, hay estudios científicos, hay estudios de marketing, ¿qué quiere decir? Que a ustedes cuando quieran vender un producto, un servicio, traten la manera de cómo permanecen en la mente, en el perfecto orden del discernimiento digital de su consumidor, ¿sí? Esas personas lo van a recordar por algún distintivo, ¿sí? Si vemos por acá, ¿sí? Entonces, el posicionamiento, ¿qué es lo que quieren resaltar, verdad? ¿Por qué valores lo quieren, que los recuerden, ¿sí? Quiero que me recuerden por una persona comprometida con mi comunidad, una persona que cuida el medio ambiente, una persona que cuida los animales, entonces, esos valores se transforman o van complementando el valor de la marca, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto, cuando yo termine el curso, por ejemplo, María Elena, ¿puedo activar su micrófono, por favor? ¿Nos escucha? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, díganme, ¿cómo usted me va a recordar como el maestro de marketing cuando terminemos el curso? ¿Por qué características? Díganme, hágame un análisis, ahora usted va a ser la maestra, la que va a dar la clase, ¿sí? Sí, bueno, pues yo lo recordaría porque es una persona que le gusta enseñar, se le entiende claramente, nos da tips para poder mejorar, y carismático también. Ok, solo por eso, por los colores, ¿no? ¿Por qué otra, por alguna forma? Por los colores y por la voz, porque cuando hace así como que está haciendo un comercial, se lo oye bien, bien, bien bonito. Ok, entonces, es lo que les decía, ahorita ya terminó la clase la compañera, ¿verdad? Entonces, uno tiene que saber por qué lo van a reconocer o diferenciar, ¿sí? Entonces, cuando yo estaba planificando, por ejemplo, me dijo mi compañero, ¿verdad? Del centro de formación inglés corporativo, Juan, mire, vamos a iniciar un nuevo curso, ¿sí? Quiero que se prepare, entonces, yo, como diseñador de producto, yo tengo que demostrar que sí sé lo que estoy hablando, que tengo propiedad o autoridad moral, autoridad técnica para enseñarles estos conceptos, entonces, si ahorita está de moda y a mí me gustan los colores, como les digo, todos los colores, tengo, o sea, outfit de todos los colores, verde, amarillo, rojo, azul, blanco, café, o sea, casi todos los colores, ¿sí? Entonces, y aparte que estaba la tendencia de una película, ¿verdad? Cabala, que están pensando, dije, voy a estrenar el outfit rosado, ¿sí? Y como les digo, lo que piensa la gente, o sea, sí me interesa, pero como les digo, es una tendencia, ¿sí? Y el profesor, como les digo, se acomoda a hacer las cosas bien, ¿sí? A que las personas digan, wow, increíble, ¿sí? Y como les digo, yo lo que les doy, dando herramientas, les doy fundamentos, les doy ejemplos, para que ustedes lo comprendan, ¿sí? Lo vayan atendiendo, ¿sí? Por acá dicen, los compañeros, sí, dice que fue el saco rosado, ¿verdad? Y la didáctica, su chaqueta rosada, su presencia, ¿sí? Entonces, recuerden, por ejemplo, cuando yo doy una clase, igual, o sea, me ha tocado estudiar, ¿verdad? No crean, o sea, todo eso, me tocó estudiar psicología, me tocó estudiar música, he estudiado marketing, o sea, un montón de conocimiento, solo que aquí no les digo, todo el currículo, por eso, pero, como digo, marketing es eso, cómo nos hacemos recordar ante las personas, en una pupusería, por ejemplo, yo a veces visito algunas pupuserías, me dicen, mire, quiere chilito, mire, quiere otra, más curtido, o sea, quiere más salsa, entonces, ese es un distintivo, ¿sí? Esas personas se dieron cuenta, ah, esta persona le gusta, viene bien, hambriento, por ejemplo, ahí donde voy a comer, llegan albañiles, llegan personas de todas las especies, maestro, o sea, y lo que tiene, o lo que tiene bien en común, es que las personas, le gusta que las atiendan, o que lo sientan parte de la confianza, ¿sí? Incluso, mi maestro, publicista, y también mi maestra, consejera, me decía, las empresas, las organizaciones, vos tenés que tener, o hacer amigos, ¿sí? Aunque tu amigo no lo veas todos los días, pero tratar las personas con respeto, con cariño, pero manteniendo esa línea de, o sea, de respeto, ¿sí? Entonces, imagínense, que si yo trato a la, a mi interlocutor, al miembro de mi comunidad con respeto, o de repente yo le ayudo, entonces, la persona me va a devolver el favor, y esto, como le decía, lo ha comprendido Starboard, Starboard, ¿por qué? Por la reciprocidad, ellos te dan una gran confianza, y te sentís como si estás en tu casa, ¿sí? Yo ya he ido, ¿verdad? O sea, Starboard, no crean que, pues sí, porque tengo pistas, sino que porque, o sea, alguien me dice, mira, reunámonos en Starboard, ¿sí? Ahí veámonos, ¿sí? En galerías, en la multi, o sea, en metro centro, chivo, yo voy, y como les digo, lo que te sentís casi como si estás en tu casa, ¿sí? Te sentís, o sea, la música, tranquilita, el jazz, te sentís bien, o sea, las luces, y toda la gente, o sea, te habla por tu nombre, el café, aunque el café lo trae de Chalatenango, tengo entendido, ¿verdad? Y, pero el ambiente, ¿sí? La gente compra el ambiente, la experiencia, que te mencionan el nombre, entonces, eso es parte de su posicionamiento, entonces, ustedes tienen que ahorita estar pensando, ¿cómo puedo generar posicionamiento para que las marcas me recuerden? Por ejemplo, si yo vendo, no sé, productos de belleza, por ejemplo, y quiero aplicar posicionamiento y salir al mercado, por ejemplo, yo les digo, vayan un día, deseen una vuelta, ¿sí? y no me crean a mí, créanle al, o sea, al mercado, ¿verdad? Allá Metro Galería, ¿verdad? Está casi a la par de Metro Centro, y miren qué sistema han montado esa gente, increíble, yo tengo ahí más de 15 años de ir a comprar comida de ahí, ¿verdad? Sí, porque la comida, un posicionamiento increíble, esa gente sabe de mercadeo, ¿sí? Incluso un amigo me decía, mira, me dijo, yo conozco al dueño, y vealas qué bonito, o sea, sabe, entendió el mercado, lo comprendió, sabe que la gente anda entre dos cincuenta de dólar para comer, dos dólares, hay gente que anda un dólar para comer, hay gente que anda tres dólares, entonces, ahí toda la gente se va feliz, entonces, el propósito es que se vayan feliz después del almuerzo, y si la gente quiere reengancharse, le venden el café, le venden el budín, o sea, no es hacerle buena publicidad, pero así les digo, esos son de los mejores negocios que yo he visto aquí en la capital, y vayan un día, ¿sí? No me crean a mí, y como les digo, de repente me pueden ver ahí, ¿verdad? Comiendo, desayunando, almorzando, incluso aunque yo ande lejos, así se los digo, el posicionamiento que tiene Metro Galerías en mi mente, digo, es que vale la pena, o sea, esa gente súper amable, por ejemplo, si se le acaba la tortilla, ¿verdad? Imagínense cómo es la atención al cliente, solo le dice, mire, ¿crees que me trae la tortilla? Sí, 10 centavos, vean, imagínense hasta esa experiencia, ¿sí? Imagínense, alguien dice, mire, fíjense que se me acabó el fresco, quiero uno grande, una cora vale, 35 centavos, ¿sí? Entonces, eso, ¿por qué cree que se posiciona en la mente Metro Galerías? Porque la gente dice, no hombre, ahí come súper bien, la comida bien haciada, entonces, ellos comprendieron el mercado, una persona tiene que comprender el mercado, aunque sus colaboradores, sus miembros o sus empleados no comprendan la totalidad, pero alguien tiene que decir, ajá, ¿cómo voy a hacer que me recuerde? Entonces, yo les dejo como esa tarea, ¿verdad? Para que lo, lo, lo piensen, lo analicen, ¿cómo quiero que me recuerde el mercado? Por ser una persona amable, por mencionar el nombre, por los colores, por los argumentos, quiero que me recuerden porque puedo hacer marketing, o sea, por ejemplo, las señoritas, ¿sí? Con el respeto y estima que se merecen, las señoritas tienen un poder de hacer marketing, o sea, súper fácil, ¿sí? Se les da, incluso me decía también mi maestra consejera me decía, mira, me dijo, o sea, las señoritas, ellas, se creen más dulces, más suaves, ellas tienen hasta la capacidad de hablar o de sacar una plática con personas que, que les cuesta, ¿sí? Hablar en público, les cuesta expresar su sentimiento, ellas no les cuesta, ¿sí? Ellas porque se, o ellas tienen ya como ese, como esa ventaja, me decía, de marketing, entonces, si ustedes quieren vender, pueden aplicar estrategias, conocimiento, pero como les digo, miren su alrededor, miren el mercado, cómo se está moviendo, qué es lo que quiere la gente, entonces, cuando comprendan que ustedes son solucionadores de problemas, de necesidades, de deseos del mercado, así, el dinero va a llegar, ¿sí? incluso, yo tengo una estrategia y se las quiero compartir, ¿verdad? Porque, es parte del posicionamiento y de la propuesta de valor, ¿sí? Como les digo, me pongo este testimonio para que ustedes miren que, o sea, se pueden hacer las cosas, ¿sí? Entonces, yo formo parte de varias comunidades, ¿sí? Comunidades de contadores, de auditores, de emprendedores, de consultores, de personas, de todos los países, ¿sí? No solo el Salvador, de todos los países del mundo, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que, ayudo de corazón, no le digo a las personas, mira, mi tiempo vale 20 dólares la hora, no, alguien pregunta, por ejemplo, ahora preguntaba, que es un tema, o sea, que tal vez ustedes lo, puede ser interesante o desconocido o conocido para ustedes en esas tres variables, decían, ¿quién me puede ayudar? Me está dando error un proceso de un archivo para hacer las facturas electrónicas. Entonces, yo, ¿cómo les digo? Como sé la tecnología, sé cómo funciona, les dije, mira, mira, tu error es que estás, por ejemplo, tienes que validar la estructura, que es un JSON, tienes que probarlo en esta página, que nosotros la ocupamos en empresa, y luego comproba la síntaxis, comproba esto, pero, entonces, lo que les quiero decir, así como decía Danlo, antes de pedir algo a cambio, a un cliente, a una comunidad, a un negocio, a tu país, ayudar, ¿sí? Ayudar, entonces, eso se llama la reciprocidad, ¿sí? Si vos lo haces de corazón, y no lo haces, lo haces desinteresadamente, la gente va a quedar como un aura comercial de negocio, y la gente te va a buscar, ¿sí? Porque vos lo haces de corazón, y la gente percibe eso, en el mercado, si vos sos sincero, si vos hablas con la verdad, o sea, con la virtud, la gente te va a buscar, porque vos estás atrayendo esa, esa buena energía positiva, ¿sí? Entonces, y como les digo, yo ayudé a este compañero, yo no lo conozco, ni sé quién es, ni sé cómo se llama su negocio, y después el compañero me dice, mira, muchas gracias, y de repente, a la semana, alguien me escribe, de la nada, ¿sí? Y como ya sé cómo funciona la reciprocidad, unos le llaman el Dharma, otros le llaman el Karma, otros le llaman la ley de siembra y cosecha, en marketing, eso se aplica, ¿sí? No crean que es mentira, o sea, y Marca ya lo comprendieron, yo también lo comprendí, hace un montón, ¿sí? Entonces, el punto es que, alguien me dijo, mire, Juan, deme un curso, yo quiero un curso, usted sabe, ya vi que usted, o sea, no es cualquiera, o sea, o sea, usted ayuda a la comunidad, deme un curso y dígame, ¿dónde le deposito? Y yo, guau, ¿en serio? Sí, entonces, ni necesité mandar mi currículo, no necesité explicar quién era, porque, ya me habían conocido, ¿sí? Entonces, yo ya sé cómo funciona esa regla, casi que universal de marketing, reciprocidad, causa y efecto, ley de siembra y cosecha, la ley del Dharma, le dicen allá en la India, entonces, nosotros tenemos que aplicar eso para posicionarnos también, ¿sí? Recuerde, antes de pedir algo a cambio, generen valor, en su familia, en su comunidad, en su empleo, en el proyecto, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, profe, es que usted va a ir a regalar productos, no, pues va a girar, posicionar, y depende, como digo, depende hasta donde dé la cobija, ¿sí? Entonces, acá, eh, hablamos de unas buenas prácticas, por ejemplo, cómo generan posicionamiento, ¿sí? Mucho del producto, mucha gente vende productos que no tienen calidad, ¿sí? Entonces, incluso en las 4P de marketing, tenemos la calidad del producto, ¿sí? El marketing estructurado de mensajes, ¿sí? Como yo les decía, sean claros con la comunicación, prometan algo que sí van a cumplir, traten la manera que no tengan reseñas negativas en sus redes sociales, ¿verdad? Traten la manera de ser lo más transparente, lo más increíble posible, y aquí ven, otra cosa muy importante, ustedes generen posicionamiento con sus colores, ¿verdad? Hay un concepto que se llama Bramboots, entonces, cuando hagan su marca, ustedes pagan porque tengan su Bramboot, un Bramboot es como la marca, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el Bramboot de Tesla, por ejemplo, el Bramboot de Tesla, este es como un ordenamiento de la información para que ustedes, ¿verdad? Pongan su marca como una vitrina global, ¿sí? Entonces, esa vitrina tiene que llevar, digamos, los colores, qué tipo de tipografía, la semiótica, el orden de los elementos, entonces, ustedes impiertan, o traten la manera de que un diseñador gráfico profesional, les haga la estructura, ¿sí? Entonces, este es el Bramboot, ¿sí? O el manual de marca, le llaman otro, ¿sí? Entonces, aquí, como les digo, está en inglés, ¿verdad? Pero lo pueden traducir en el translator de Google, Entonces, acá, miren, especifica, miren, dice que la versión la pueden ocupar en ese color, en ese otro color, y miren qué bonito, ¿sí? Miren, ahí está como la simetría, incluso yo le llamo a eso, que lo que están viendo ahorita, la simetría de Da Vinci, ¿sí? Como es arriba, abajo, izquierda, derecha, entonces, miren cómo manejan ellos, súper, me encantan, ¿sí? Pero, ahorita yo sé que usted está empezando, profe, yo no tengo pisto, profe, usted nos habla de cosas que no se pueden hacer, necesitan conocimiento, ¿sí? Entonces, entonces, por acá, como les digo, el branding, la marca física, ahora, por ejemplo, ustedes quieren hacer un logo, van a meterse a, a internet, y le van a poner crear un logo con inteligencia artificial 100% gratis, ¿sí? Entonces, luego, ahora pueden hacer, ¿verdad? Por ejemplo, sus logos, por ejemplo, abren, hay un montón de plataformas, ¿sí? Para crear un logo, ¿sí? Ahora, las personas que dicen, profe, yo no tengo pisto, yo no tengo dinero, ustedes pueden hacer, incluso un brand book, ¿vea? Solo que tienen que buscar una inteligencia artificial gratuita, ¿sí? Una web, una web 3, ¿verdad? ¿sí? O una plataforma de web 3, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, vamos a ver, si, si nos sale por acá, le vamos a poner, pupusería, pupusería, pupusería sin límites, la vamos a poner, vamos a ver si sale, ahorita, como les digo, estoy probando, ¿verdad? A ver qué me sale, ¿verdad? Como les digo, esta es una plataforma gratuita, y ahora, el logo, un logo, más o menos, básico, si van comenzando, lo pueden hacer con pocos recursos, con poco dinero, y con inteligencia de negocio. Entonces, esto se llama inteligencia, lo que estamos aplicando, ¿sí? Son conceptos, buenas prácticas, incluso los compañeros que hacen publicidad en redes, hacen la publicidad, ¿verdad? Solo que ahorita vamos a ver si, ojalá que me cargue, ¿verdad? Permítame. Como les digo, ahora, cuando alguien dice, no, no puedo, eso, o sea, no puede, ¿verdad? Eso es como, como les dije, Gerardo, es como un bloqueo mental, ¿sí? Entonces, yo tengo que ver, cómo hago, ¿verdad? Cómo hago dinero, ¿verdad? Con el menor recurso, con válido rápido, me equivoco rápido, me equivoco barato. Entonces, ahora, como les digo, el, o sea, el marketing digital ha cambiado, ¿sí? Ahora, usted puede hacer un logo en 20 minutos, ¿verdad? Una aproximación, pero ya si quiere un poquito algo más profesional, contrate a una persona especialista, ¿sí? Y ahora, como les digo, les quiero enseñar que, para que miren, en tiempo real, porque cualquiera puede decir, no, es que el profe nos habla solo de, de cosas que no se pueden alcanzar, nos habla de invertir dinero, el profe, o sea, no, no sabe que aquí cuesta ganarse la vida, o sea, en cualquier país cuesta, pero como les digo, ahora, lo que estamos viviendo, es una transformación, sin precedente, en la economía, ahora, incluso aquí en El Salvador, le estamos llamando, la nueva economía azul digital, ¿sí? Si ustedes miran, ¿verdad? Ahorita me está pidiendo un registro, ¿verdad? ¿sí? Pero, como les digo, esta es una plataforma, vamos a ver otra plataforma, aquí rapidito, vamos a ver, ahorita me, me dio un pequeño error, ¿verdad? Pero como les digo, ¿sí? Tenemos que probar, si yo me registro acá, ¿verdad? Pero ahorita por el tiempo, no me voy a registrar, pero ya me había hecho la simulación, ¿verdad? ¿sí? Entonces, pero ustedes, como les digo, pueden probar con este mismo proceso, ¿sí? Y como les digo, volviendo aquí al punto, entonces, el branding, la marca, entonces, por ejemplo, en Canva, podemos hacer una marca por ahí, ¿verdad? ¿sí? Vamos a ver esta página, ¿sí? Entonces, ahora como les digo, vamos a ver, empresa, la publicidad sin límite, ¿sí? Le vamos a dar continuar, ojalá que nos cargue por acá, ¿verdad? Ya le dimos siguiente, y como les digo, ahora esto, con esto ustedes pueden hacer, posicionamiento y salir al mercado, ¿sí? Ahora, un logo, lo pueden hacer, un logo, nosotros le llamamos los logos quemados, ¿verdad? Ahorita, esta es la paleta de colores, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a elegir una paleta azul, ¿verdad? ¿sí? Le damos acá, dice que, vamos a elegir el tipo de ícono, esto, este tipo de ícono se le llama, psicología, la gesta, la aplicada a marketing, ¿sí? Estos son conceptos un poquito avanzados, ¿verdad? Pero visualicen, ¿sí? Si ustedes visualizan, o sea, acá me tiene que, o sea, me tiene que cargar, ¿verdad? ¿sí? Entonces, ahorita, como les digo, no, 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 no voy a, o sea, no voy a crear el logo, ¿verdad? Porque me pido un registro, ¿sí? Pero como les digo, ustedes pueden probar y hagan su registro respectivo, ¿sí? Para que, para que visualicen, ¿verdad? ¿sí? Entonces, voy a cerrar esto, vamos a ver, vaya, Ahora, como les decía, ¿verdad? La experiencia va unido, ¿verdad? Al marketing, o al branding, ¿verdad? ¿sí? Entonces, branding, algunos compañeros han estudiado branding, entonces, los póster, ¿verdad? ¿sí? Vamos a ver algunos tipos de póster, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay una técnica, por ejemplo, la compañera, creo que por acá se encuentra, la compañera de Chalatenango, que va a hacer una publicidad, hay algunas buenas prácticas para diseñar un póster, ¿sí? Entonces, nosotros aplicamos una técnica, vamos a ver, póster, de venta, de comida, ¿sí? Entonces, hay una técnica que se llama la Z, algo así le llaman, la Z, ¿sí? Entonces, yo le llamo a otra técnica, ¿verdad? Para hacer un póster, que es el mapa, ¿sí? Vamos a ver, póster, con estrategia de neuromarketing, vamos a ver qué nos sale, esto como les digo, son ejemplos, quiero ver si me sale por acá, una estructura lógica, ¿sí? No, póster con mapas de calor, vamos a ver, es que les quiero enseñar que, o sea, esta es información científica, ¿sí? Entonces, cuando nosotros visualizamos, ¿sí? Cuando nosotros visualizamos, hay tecnología para ello, ¿sí? Por ejemplo, acá, ¿sí? Este es solo un ejemplo, ¿verdad? Ojalá que me comprendan, ¿sí? Entonces, cuando yo hago un póster, yo puedo medir eso, ¿verdad? Con una tecnología, ¿verdad? Sí, avanzada, ¿verdad? Que esa, por ejemplo, la ocupó, vamos a ver, Jürgen Clary, ¿verdad? Jürgen Clary es un publicista, es alguien de marketing, les recomiendo que se miren, aquí está justamente lo que quería, ¿sí? Ya ven que cuesta buscar la información, hasta a todos nos cuesta, ¿sí? Entonces, Jürgen Clary, les recomiendo, mírense todos los videos, léanse todos los libros, comprendan, analicen, hagan un perfecto discernimiento, y aplíquenlo en su negocio, en la práctica, ¿sí? Entonces, el mapa de calor, hay tecnología para hacer eso, ¿verdad? Entonces, con neurotransitores, o neuro, o sea, neuro insight, o sea, el concepto, ¿verdad? Solo que no me puedo ver una palabra correcta, pero acá, ¿sí? Lo que ustedes visualizan, cuando ustedes hagan un póster, para las redes sociales, para vender, o sea, en un evento, para vender en la calle, entonces, las personas, hay tecnología, pero lo pueden hacer intuitivamente, ¿sí? Las personas, van a hacer como una lectura, una lectura de escaneo, ¿sí? Escaneo visual, ¿sí? Entonces, las personas van a ver, desde el elemento, de la semiótica, más grande, el mediano, el pequeño, y así va a ir, como un escaneo visual, entonces, las personas escanean así, ¿verdad? ¿sí? Escanean así, arriba, abajo, abajo, hacia arriba, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en un póster, uno tiene que hacer, yo le llamo, un mapa de prioridades de elementos, ¿sí? El elemento uno, por ejemplo, en este caso, lo que mira primero, lo más grande que mira la persona, en marketing, es el bebé, ¿sí? Y le causa empatía, humanización de marca, de Philip Kotler, ¿sí? Luego, dice que visualiza, el texto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí en el mapa de calor, vean que esto, o sea, es una tecnología avanzadísima, ¿verdad? Que, o sea, lo ocupa Jürgen Clary, y lo ocupa muchas marcas, luego, visualiza, el título de las letras, ¿sí? Si miro, aquí visualiza, y por último, miran los pampers, ¿sí? Entonces, esa estrategia, como les digo, se le llama, vamos a poner por acá, le voy a poner, le voy a poner esto, ¿sí? Entonces, en este póster, el mapa de calor, mi percepción, mi concepción, mi discernimiento digital, ve primero a Jürgen, ¿sí? Entonces, Jürgen es como, lo, el elemento más importante, en mi análisis, ¿sí? Luego, veo sus letras, luego, miro, miro a Jürgen, ¿verdad? Que este es un promo, miro hacia abajo, ¿verdad? Jürgen, Clary, entonces, acá tenemos, yo hago el escaneo, de en medio, hacia abajo, y abajo, hacia arriba, ¿sí? Entonces, ahora, le vamos a poner, eh, póster de hamburguesas, vamos a poner, permítanme, póster de hamburguesas, ¿sí? Y como les digo, esto es, estrategia de neuromarketing, marketing digital, nivel avanzadísimo, ¿sí? Les quiero mostrar, una, va, acá, ¿sí? Este promo, como les digo, lo que ustedes tienen que decir, como, ¿qué es lo que quieren resaltar, ¿sí? ¿Qué es lo que quieren que las personas visualicen, ¿sí? ¿Qué es lo que las personas quieren que recuerden, ¿ok? Entonces, lo primero que las personas, en este promo, el mapa de prioridades, o la Z, algunos le llaman el escaneo Z, ¿verdad? Así como la del zorro, ¿verdad? Entonces, el escaneo Z, ahí hay quienes escanean visualmente, eso, un estudiante nos dijo, en un curso, ah, es que nosotros le llamamos Z, lo que usted conoce, como el escaneo visual, o el mapa de prioridades, o sea, ¿sí? Lo primero que visualizan es la hamburguesa, lo más importante, en el mapa es la hamburguesa, luego lo escaneamos hacia arriba, y vemos el título, el titles, entonces, luego escaneamos hacia abajo, ¿sí? El 50%, y luego, por último, vemos el logo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hagan un promo, hagan como ese equilibrio de elementos, por ejemplo, acá, por ejemplo, en este otro promo, lo primero que vemos, o sea, dependiendo a la persona, la hamburguesa, luego arriba, luego abajo, y como les digo, las mejores empresas, vamos a ver póster, de, típicos margones, ¿sí? Vamos a ver si lo aplican a ellos, ¿verdad? Para que miren, esto es como, estrategia avanzadísima, ¿sí? De marketing digital, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué es lo que aplica a ellos, ¿sí? Como les digo, cada marca va a depender, ¿sí? No todos aplican esto, no todos saben que existe, pero, quien, quien lo aplica, es parte del posicionamiento, es parte de salir al mercado, con una estrategia ganadora, y como les digo, muchas personas dicen, no, yo quizá voy a vender mañana, voy a vender después, voy a hacer esto, entonces, yo digo, marketing no es suerte, solo existen causa y efecto, consecuencia, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, yo creo que voy a vender mil dólares, quiero mil clientes, quiero tres mil, quiero quinientos, quiero doscientos, entonces, bajar eso a las realidades, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Lo vamos a alcanzar con práctica, lo vamos a alcanzar con estrategia, o sea, decirme algo lógico, para ir del punto A al punto B, ¿sí? No todos piensan así, en un pensamiento sistémico, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este, en este, va por ejemplo, en este promo, lo más principal, que es de típicos margón, lo que quieren ellos, que se enamoren de la comida, es la semiótica, o el elemento más grande, la comida, luego, miramos el festival del plátano, como segunda prioridad, y como tercera prioridad, en el escaneo visual, para el posicionamiento, vemos que es tostón en gaucho, ¿sí? Entonces, da ganas de comer, compañeras, o compañeras, compañera Mariela, da ganas de comer ese promo, ¿verdad? Que estamos visualizando, sí o no, y por qué. Buenas noches, sí, licenciado, siento que, lo han hecho bastante, lo han hecho bastante, lo han hecho bastante llamativo, aunque a veces, a veces, verdad, yo he visto que hacen, o sea, hacen anuncios, pero no ponen, pero no ponen tal vez la, en sí, la comida que venden, sino que buscan, eh, de internet, las imágenes, digamos, similares a los productos que venden, pero veo que le ponen la, la notita ahí, que es un mágico, y es ilustrativo. Pero igual, sí, se ve que, dan ganas de comprarlo. Ok, entonces, con lo que ha aprendido, durante la clase, compañera, ¿cómo usted le va a sacar, provecho a esto? ¿Cómo vamos a hacer pistola? ¿Cómo vamos a hacer, que esa campaña publicitaria, que va a montar ahí, en Cholatenango, sea, lo más exitosa posible, ¿sí? Y que usted diga, guau, valió la pena el curso de marketing, con inglés corporativo, ¿sí? Pues, yo pienso que lo principal, verdad, es, poner en práctica, lo que, lo que aquí se ha aprendido, y siento que, la verdad, estoy aprendiendo mucho, más que todo, eh, a iniciar prácticamente, desde cero, me podría decir. Entonces, eh, yo lo que hago es, ir repasando lo que son las clases, para ir viendo, qué es lo que puedo aplicar, ¿verdad? Ok. Lo que yo quiero hacer. Igual, eh, yo utilizo bastante, la aplicación, con Canva, yo pago la aplicación, o sea, para que, porque como, ya pagando, ya son, mejores las herramientas, que uno puede utilizar. Sí. y la otra, eh, una pregunta, eh, yo le quería realizar, era que si, eh, no me pudiera recomendar usted, una, como aplicación, para hacer un video, eh, como para poner, digamos, imágenes, ponerle voz, porque eso sí, he estado buscando, pero no sé, si en Canva se podría hacer, con la voz, ¿verdad? Sí sé que se puede hacer un video. Se llama Catcam, algo así, ahí se lo mandé en el chat, Ahí se la mandé. También, está bien, gracias. Hay otro video, no, perdón, hay otro software, que es Sony Vega, ¿sí? Ese es para video, editar video, en el computador, ¿verdad? Para editar audio, hay un programa, que se llama Adobe Audition, Audio, Audition, algo así se llama, ¿sí? Entonces, y eso lo quiere para, para el comercial que va a lanzar, ¿verdad? Sí, sí, es que ya comencé a realizar todo, ¿sí? Usted se va a grabar, Sí, a mí me va a tocar, no hay nadie más, sí. Entonces, por ejemplo, cuando se hace un comercial, igual, para todo, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de posicionamiento de mercado, de salir al mercado, entonces, lo que puede hacer es que, por ejemplo, yo, yo cuando hago publicidad, sí, me grabo con el teléfono primero, ¿sí? Por ejemplo, necesitas un crédito, no tienes dinero, nosotros, en cooperativa, ¿verdad? Mariela, te podemos ayudar, tenemos soluciones, acopladas, a tus necesidades, llámanos, y será un gusto atenderte, entonces, usted se puede grabar, ¿sí? Baje una aplicación gratuita, un grabador, ¿verdad? ¿sí? Y con eso, vaya, vaya analizándose, ¿sí? Cuando hace un promo, uno tiene que saber un poquito de dicción, compresión, interpretación, colocación de los vocales, y también la respiración, ¿sí? Entonces, cuando usted sepa dominar, o sea, esas variables, que es como la modulación, la interpretación, porque depende, ¿sí? Pero, en el grupo, igual, ¿verdad? Yo le puedo mandar, igual, si ahí me manda su contacto, le puedo mandar una información de algunos promos, ¿verdad? De algunos publicistas que le pueden ayudar, ¿sí? Y como le digo, eso es parte para que usted lo practique, ¿sí? Y como le digo, grabes este mismo, ya en la edición, ¿verdad? Como le digo, ya eso se manda a alguien que le haga el proceso de limpieza del audio, que le haga la compresión, que le haga la ecualización correcta, y que le limpie la, o sea, el audio, ¿sí? Y como le digo, eso, o sea, se puede hacer, ¿verdad? Sencillo, rápido, con Capcom, o puede buscar una aplicación, le voy a averiguar, ¿verdad? Porque yo casi no ocupo aplicaciones, yo solo ocupo Adobe Audition, Audio Clean Lab, para masterizar, la voz, y, y como le digo, Ahí le hice una simulación, vea, ya la estoy pendiendo yo. Sí, muchas gracias. Ok, excelente, bueno, compañera Alicia Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches, ¿nos escucha? Buenas noches. Dígame, ¿cómo vamos a hacer pistola? ¿Cómo vamos a hacer sonar la caja registradora? ¿Cómo vamos a retirar el cheque con lo que hemos aprendido, ¿sí? Ahora? Me llamó mucho la atención lo del brand book, ya que es muy cierto que el posicionamiento de colores en lo visual es lo que mayormente llama la atención, y la técnica de la, lo de la zeta, no recuerdo el nombre que tiene. Escaneo visual le dicen uno, otros le llaman la zeta, escaneo de la zeta, yo le llamo el mapa de prioridades, o sea, eso, o sea, es algo natural, una percepción, la humana, que va a ver los elementos según un orden o una jerarquía de elementos, o semiótica también le llamo yo, ¿sí? Ajá, eso, sí, ya lo había notado, que siempre hay algo como que marca más la atención en lo que queremos que los demapean. Ok, excelente, entonces, ¿considera que podemos hacer dinero con eso? ¿Cómo haría un poder usted? ¿De qué es su emprendimiento, o cómo lo piensa aplicar a futuro? Mi emprendimiento es de amigurumi, son muñecos tejidos de crochet. Ok. Igual, hago, yo, yo misma hago en mi publicidad y todo, pero lo hago de manera empírica, no tengo como mayor conocimiento, y sí, este, tengo que revisar todos esos detalles que nos están dando, para poder mejorar lo visual en todas mis publicaciones. Sí, incluso le doy otro consejo, hay un portable de Adobe que se llama Adobe 3, que trae filtros, para refinar las imágenes, que se miren como así, bien bonitas, y se miren más nítidas. Entonces, hay muchas imágenes que les explican filtros, por ejemplo, muchas figuras públicas, o sea, no crean que es la imagen de ellos, sino que es refinada. Entonces, hay un filtro que los hace ver súper, súper, súper nítidos, en las imágenes, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que, así se llama, Adobe, ya les digo cómo se llama, se llama portable, Adobe Photoshop CS3 en español, así se llama, anótenlo, portable, Adobe Photoshop CS3 en español, en YouTube pueden encontrar con el descargable, ¿sí? Y gratis, entonces, eso lo ocupan para refinar cositas, ¿sí? Y las imágenes quedan bien bonitas, ¿sí? Gracias. Ok. Compañera María Elena Quintanilla, ¿qué tal? Hola, bien, pues. Díganme, ¿dónde suena la que hubiera? No, son bromas. Ah, no, ahí estaba intentando hacer un, mi, ¿cómo se dice? Un logo, por aquí me mandó un logo un compañero, no, no lo puedes revisar, me mandó, quiero ver, me mandó el logo, permítame, yo creo que lo borraron del chat, pero por ahí vi un logo que mandaron, ajá, pero cuénteme. Sí, este, porque, pues como le decía anteriormente, pues, más adelante que se va a poner, una tienda en línea, ¿verdad? de, de, de cosméticos, cosas para darlos, entonces estaba haciendo ahí, intentando ahí la próxima, y le mando el, el logo que hice. Sí, sí, recuerden que hay ahorita más de mil quinientas, digamos, herramientas, para hacer logo gratuito, ¿verdad? Un logo por lo general anda entre ochenta dólares, cien dólares, ciento cincuenta, doscientos, y si ustedes lo hacen en quince minutos, y como les digo, para salir al mercado no necesitan, o sea, el, la gran infraestructura, los, en muchos canales de distribución, incluso por un canal de recomendación de boca en boca, usted puede validar el mercado, así como la compañera hace, esos bonitos, ¿verdad? diseños, ¿verdad? de muñequitos en crochet, o con otras herramientas, o sea, podemos hacer mercado, para todo hay mercado, ¿sí? El detalle está que ese mercado, y lo digo, vayan evolucionando, ¿verdad? ¿sí? Vendan algo pequeño, vayan creando algo un poquito más grande, más grande, y de repente ya van a dominar algo más superior, ¿sí? Todos comenzamos por ese proceso lógico, ¿ok? Gracias, que interesante eso de los logos, me llama mucho la atención. Ok, entonces vaya, igual Bea, quizás con eso, vamos finalizando, recuerden que mañana vamos a continuar con el posicionamiento, lógicamente, recuerden que todo eso, pues no es que rápido se va a validar, rápido se va a entender, pero recuerden, Bea, que si ustedes no practican, por ejemplo, ahora, el deber que se llevan, ¿verdad? Es que practiquen, ¿verdad? Creen su propio logo, definan sus propios colores, ¿verdad? Incluso ahí en Google, ¿verdad? Pueden utilizar alguna herramienta para definir la paleta de colores, también, miren cómo quieren ser recordados, ¿verdad? Cómo van a ganar el mercado, ¿verdad? O cómo vamos a ser súper estratégicos, y como les digo, ahorita, el mercadeo, pues como les digo, ha evolucionado, ahorita, pues usted tiene que crear su propia comunidad, o sea, ya no es sólo vender, por ejemplo, la compañera que hace, por ejemplo, que hace comida, ¿verdad? Aquí decía el compañero, Adobe Color para las paletas de colores, sí, creo que hay una página, si más no me recuerdo, hay una página, y como les digo, uno tiene que gestionar la información, y como les digo, que nadie se lo cuente, y uno tiene que hacer pruebas, ¿sí? Entonces, crear su propio logo, ser autosostenible, Bea, puede ocupar Canva, y una versión gratuita, para que vaya empezando a hacer esos pósters, y puede aplicar eso que les menciono, ¿verdad? Aplique la técnica de escaneo visual, para cuando diseñe un póster, aplique la técnica, yo le llamo, la técnica Z, le llamamos también eso, y eso, ¿sí? Mañana vamos a continuar, vamos a hablar un poco del ciclo de producto, vamos a ver de la matriz Nsoft, que es como crear cuatro productos estratégicos, y recuerden que a veces, el propósito de un negocio, no es vender, sino que es crear activos digitales, que produzcan ventas, crear sistemas comerciales, que generen negocios, que generen ingresos, y ahí está el dinero, ¿sí? Entonces, muchas personas dicen, no, yo voy a ir a vender, no, lo que tienes que hacer es crear un sistema, para vender tus productos, ¿sí? Ahí está el dinero, ¿sí? Como les digo, no lo digo yo, hay empresas tecnológicas, que han validado, que dicen esto, que lo han implementado, y como les digo, yo soy humilde, les digo, yo me acomodo a lo que alguien ya validó, imagínense, si alguien, por ejemplo, Facebook, domina un canal de, no sé cuántos miles de millones de personas, y ellos hicieron una metodología, entonces yo digo, yo tengo que ser humilde, tengo que agarrar lo que ellos hicieron, el conocimiento, y replicarlo en pequeño, aunque yo no tengo una gran, una gran infraestructura, no tenga el montón de recursos, pero eso, les va a generar un alto valor, y posicionamiento en el mercado, ¿ok? Bueno, entonces, con esto finalizamos, pues sin antes agradecer su asistencia, y en nombre, pues, del Centro de Formación de Inglés Corporativo, pues les agradecemos, y para los compañeros, vea, que están terminando ahí las evaluaciones, igual vea, actualícense, y igual si pueden resolver, la del tercer módulo, también recuerden que lo que van a encontrar en la plataforma, es complementario, y cuando ustedes terminen esto, este curso, ustedes tienen herramientas, tienen fundamento, y ya pueden hacer dinero, ¿sí? Marketing, recuerden, es mejorar la calidad de vida, de nuestra comunidad, de nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros municipios, departamentos, futuros distritos, y ustedes tienen que hacer conciencia en eso, ¿sí? ¿Cómo monto mi maquinita a hacer dinero con marketing digital? ¿Cómo monto o monetizo mis ideas? ¿Monetizo mi talento? ¿Mis habilidades técnicas? Incluso un negocio puede durar con marketing digital, un negocio puede perdurar solo con la persona de marketing digital, ¿sí? Los otros servicios los puedes subcontratar, la parte legal, la parte de administración, la parte de contaduría, etcétera, y esto, como les digo, es lo que da resultados, ¿sí? Bueno, entonces, ya no les quito más tiempo, pasen una bonita noche, y nos vemos el día de mañana en otra interesante clase. Nos vemos, adiós.